El exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha demandado ante el Tribunal Supremo a la diputada de Podemos y exministra, a Iouni Belarra, por llamarle en un tuit corrupto y acusarle de prevaricar. El juez, recientemente jubilado tras cumplir la edad máxima para ejercer, 72 años, le reclama una indemnización de 120.000 euros al considerar que la política vulneró su derecho al honor. Belarra tuiteó lo siguiente el pasado 2 de septiembre, hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rousites, sin sanción alguna, gracias al PSOE. Vergüenza. A juicio de García Castellón, las palabras que la administra tuiteó, exceden el umbral de protección de la libertad de expresión, pues no se limitan a una crítica legítima, sino que constituyen un ataque directo y personal a la integridad y reputación. De acuerdo con la demanda, las expresiones que Belarra escribió van más allá de la legítima crítica y son desproporcionadas e innecesarias para transmitir cualquier finalidad informativa. No cabe duda de que las expresiones empleadas por Belarra carecen de interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas, expone la demanda de quien fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que subraya también que, como refleja la jurisprudencia, la Constitución no reconoce ni ampara ningún derecho al insulto. Esta no es la primera vez que miembros de la cúpula de Podemos atacan a García Castellón, el juez que, por ejemplo, trató de que el Tribunal Supremo imputase a Pablo Iglesias en el llamado caso Dina e investigó la supuesta financiación chavista del partido en base a los testimonios del exmilitar venezolano Hugo Armando el Pollo Carvajal. Al conocer la noticia, de nuevo, la exministra ha tachado esta acción de «guerra sucia judicial» contra Podemos. García Castellón no tenía ganas de jubilarse y continúa la «guerra sucia judicial» contra Podemos. Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para perseguir a los adversarios políticos de la derecha, es corrupción, con o sin condena. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.